... Con cuatro... ...tres nadadoras del año 2000 de quince años en las calles tres cuatro y cinco está Carla Ramos Patricia Garrote y Paula Seguane Bueno, al momento la mariposa que va poco a poco definiendo la prueba y vemos en la calle 4 a Patricia Garrote con ligera ventaja pegadita a ella con gorro verde tenemos a Carla Ramos ahí están las dos mujeres que de momento van liderando esta final C de los 400 estilos Patricia y Carla vamos a ver ahora la espalda ahí tienen las cuatro nadadoras escalonadas las calles 4, 3, 2 y 1 se ha incorporado también Andrea Sánchez a ese trío y vemos como poquito a poquito va metiendo distancia a la calle 4 Patricia Garrote la nadadora del Real Canoe bueno, aquí está siendo clave, decisiva en esta final C este tramo de espalda esta nadadora que tenemos en primer término en primer plano ha roto completamente la prueba, la final C en este tramo de espalda se ha quedado retrasada se ha quedado retrasada Carla Ramos por la 3 la otra Carla ha pasado ahora la tercera posición Patricia Garrote que sigue liderando la prueba esta mañana ha dado en 5-1 con muchos problemas la calle 5 donde va Paula Giovanni que ha sido también adelantada por Hilaria Mancela la italiana de la calle 6 sigue ahí muy cómoda como vemos Patricia vemos que poco a poco la braza va progresando la calle 3 con Carla Ramos está costando le está costando la braza a Patricia está sufriendo ahora 3.49.75 y ahí a esa calle 3 donde marcha Carla Ramos vamos a ver el crawl Carla que viene fuerte y ha sufrido mucho y mira Patricia si estoy mirando donde respira porque si respira a la izquierda y no lo ve puede ser que que vamos a tener alguna otra sorpresa y a la llegada vamos a ver si aguanta Patricia si tiene algún margen Carla Ramos no da la sensación parece que la nadadora de Canoe que está metiendo pies se marcha se va a imponer últimos metros ya de esta final victoria para Patricia lo ha intentado hasta el final Carla Ramos 4.56 9 peor tiempo que no mucho mejor tiempo quiero decir que el que ha dado esta mañana 4.56 para Patricia la